Hola, y con la ayuda de mi mamá, hoy les vamos a enseñar a hacer una receta súper navideña. Galletitas de almendra, esas que son un vicio y que no puedes dejar de comer, de esas. Comenzamos poniendo una taza y media de harina, que tamizamos para que no queden bolitas, una cucharadita de polvo de hornear, luego usamos 50 gramos de azúcar glas o azúcar impalpable, 50 gramos de almendras molidas, tienen que molerlas bien, media mantequilla pil de 200 gramos, es decir, 100 gramos de mantequilla, un huevo, y eso lo integramos completamente hasta que la masa quede completamente mezclada, ya. No la sobremezclen, sino que una vez ya está todo integrado, ahí la dejan y la preparan para llevarla a refrigerar. Pero, ups, sí, hubo un pequeño problema, me olvidé de la vainilla y se la agregué igual. No pasó absolutamente nada, solo la integré y listo. Con eso ya estaba todo perfecto, la tapé con una bolsita y la llevé a la heladera por media hora. Una vez fría, ya saqué mis moles en los que íbamos a poner las galletitas, los aceitamos, y empezamos a hacer las bolitas y los cuernitos. Mi mamá hizo los cuernitos, obvio, y las bolitas porque era más fácil. Y listo, los íbamos al horno a 180 grados y así es como quedan. Cuando están calientes, las tenés que pasar por azúcar glas inmediatamente y luego darles una segunda mano. Y así es como quedan, realmente deliciosas.